Dios te bendiga y Dios te guarda, te habla un servidor desde tu cabina, toma los radio show TV, tiempo de manifestación, hoy en esta hora tenemos a alguien muy especial, a un evangelista que Dios lo está utilizando en los últimos tiempos, a alguien que yo creo que esto va a coger fuego aquí, así que si tú estás en tu casa, amárrate de la silla o no suelta el celular porque Dios va a hacer algo grande hoy en este lugar, aleluya, Dios lo va a hacer terrible, ya tú sabes, no te mueves de tu celular porque Dios va a hacer algo grande, Dios va a hacer cosas extraordinarias, no espere que alguien te lo cuente porque esta palabra que va a deshortar el profeta que está aquí te va a servir de bendición, vamos a pasarle a él para que él se presente a la audiencia. Dios bendiga a cada uno de los oyentes en esta bella hermosa mañana, aleluya, es un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes, aleluya, en esta preciosa mañana, aleluya. Aleluya, tenemos una palabra profética para tu vida, aleluya, mi nombre es Jesús Emmanuel, Walter Luna, pero aquí es lo importante, se llama el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Vamos a estar buscando en el libro de San Lucas, su capítulo 19, aleluya, estaremos dando una palabra de Dios a tu vida que te puede cambiar, que te puede transformar, aleluya, porque esto es lo que necesitamos en estos últimos tiempos, una palabra que te edifique, una palabra que te transforme, una palabra que te cambie, aleluya. Amén, amén. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en San Lucas, en el libro de San Lucas, su capítulo 19, aleluya. Juego fluye, profeta. Y leemos bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dicen así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, psicomoro, para verle, porque había de pasar por allí, aleluya. Démosle gracias a Dios por su palabra, aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. No la bendecimos porque ellas son benditas desde un principio, papá, Señor. Ay, 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 Padre, mira que estamos aquí, Señor, Padre, Espíritu Santo de Dios, en esta emisora, Señor, que tu presencia, Señor, que tu poder descienda en este lugar y que cada oyente, Padre, sea nutrido, Señor, y que esta palabra va a ser con poder, Señor, y gloria desde tu santo templo, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Fluye, profeta, prenda. Aleluya. Esta palabra es muy importante, aleluya. En el libro de Lucas, su capítulo 19, habla de saqueo, habla de un hombre publicano, aleluya, que él recogía, aleluya, impuestos, aleluya, pero vemos que el hombre tenía una necesidad, había una necesidad, aleluya, por eso quiero ponerle como tema al mensaje en esta bella y hermosa mañana, aleluya, hasta que llegó Jesús, aleluya. ¿Por qué? Le digo hasta que llegó Jesús, porque cuando Jesús no había llegado, aleluya, saqueo, todavía no había cambiado, habían cosas en saqueo, lo tenían como ladrón, lo tenían como un sinnúmero de cosas en su vida, pero es impactante que cuando él escucha hablar de Jesús, él quiere ver a Jesús en saqueo. Había una necesidad tan enorme, aleluya, en aquel tiempo saqueo tenía dinero, lo vemos por la palabra, aleluya, de que saqueo no le faltaba nada porque él era un recogedor de impuestos. Si ustedes se fijan, saqueo, cuando Jesús llega a su casa, saqueo saca de lo que tenía guardado y comienza a darle a las personas que están en el lugar, aleluya. Yo vine a decirte en esta bella y hermosa mañana de que hay una necesidad en tu vida y de que tu vida no va a cambiar hasta que no llegue Jesús. Tu vida no será transformada, aleluya. Yo quiero hablarte, aleluya, de mi vida antepasada, de algo que yo viví, que hasta que no llegó Jesús a mi vida, yo no pude dejar abandonar muchas cosas, aleluya. Desde que yo fui muy pequeño, siempre mis padres me vivían aconsejando, mi papá me vivía aconsejando, aleluya. Yo siempre creía en Dios y sabía de la palabra, pero algo que me impactó en mi vida, aleluya, y es que yo no pude dejar algunas cosas que me agobiaban hasta que llegó Jesús. Entonces, cuando Jesús no había llegado, yo andaba en la calle haciendo cuantas cosas, aleluya. Estuve también preso, pasé muchas dificultades. Hay muchos jóvenes, aleluya, en este tiempo que necesitan que Jesús llegue a su casa, aleluya. Necesitamos de Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Tú sabes lo que hay algo que me impacta, profeta, que cuando Jesús llega a donde estaba Saqueo, Saqueo no hubiera llegado a donde estaba Jesús. Dice la palabra que él quería ver a Jesús, pero la multitud no lo dejaba ver a Saqueo. O sea, que la multitud venía siendo un obstáculo para Saqueo, pero Saqueo tuvo que romper esos obstáculos para ver a Jesús. O sea, lo que yo le quiero dar a la audiencia es que hay personas que quieren llegar a Jesús, pero tienen un obstáculo. Hay gente que el obstáculo de ellos es la bebida, otro es las mujeres, otro es la corrupción. No sé si me están entendiendo. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, amigo, que tú tienes que romper el obstáculo que la cual te quiere llegar a Jesús. Si hay algo que te impide que tú llegues a Jesús, tienes que romper con eso. Gloria al Señor. Porque hay gente que son borrachones hasta que llega a Jesús. Hay gente que vive en la calle, profeta, cogiendo y dejando hasta que llega a Jesús. O sea, que cuando Jesús llega a un lugar, todo cambia. Gloria al Señor. Cuando Jesús llegó a la casa de Saqueo, Saqueo no siguió siendo el mismo ladrón. Cuando Jesús llegó a la casa de Saqueo, Saqueo no era el mismo, sino que Jesús lo transformó. ¿Por qué? Porque llegó Jesús. O sea, que llegó alguien que transforma, que liberta. Entonces, cuando Jesús llega a una casa, si hay demonios, tienen que irse. Si Jesús llega a un lugar, si hay principados que habitan en esa casa, tiene que irse. Gloria al Señor. Es aquí, Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si tú me abres, yo voy a entrar. Jesús está diciendo que nosotros somos una casa. Y si en nuestra casa hay principados, hay algo que a Dios no le agrada, tiene que irse de una vez. Porque no pueden estar dos personas en la casa que no sean amigos, no están aquí. O sea, que cuando Jesús entra a tu casa, Jesús transforma tu casa. Cuando Jesús entra a tu habitación, Él transforma tu habitación. O sea, que cuando tú estás en el mundo, te llamaban de una forma. Tal vez te decían, ahí va el delincuente, ahí va el que anda por ahí haciendo cosas malas. Pero desde que Jesús llegó a tu vida, ya la gente te dice, no, ahí viene el siervo de Dios. Ahí viene el profeta. Cuidado que hay que respetarlo, porque llegó Jesús y cambió tu vida. Y entonces, al momento de cambiar tu vida, también cambió tu nombre. Wow, yo siento la presencia de Dios. Por eso fue que cuando Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo, dice la Biblia que cuando Él llegó donde estaba Jesús, o sea, que Jesús se le salió el encuentro, Jesús lo cambió. O sea, que hasta el nombre se le cambió. O sea, que Dios nada más no te cambia por dentro, sino también por fuera. Dios también te cambia hasta el lésico, hasta la forma de hablar. Dios te cambia hasta tu vida entera. Hasta el nombre te lo cambia, profeta. Sigue fluyendo. Gloria a Dios. Yo siento una gloria aquí. Es impactante. Es arrabacanda. En la lectura que acabamos de leer de Jesús y Saqueo, como dice mi hermano Willy. Aleluya. Gloria a Dios. Es el que vive. Es algo muy impactante, porque cuando llega Jesús, tú te fijas, Él entra a la casa. Aleluya. Y cuando Él entra a la casa, sucede algo muy impactante, muy importante. ¿Por qué? Porque Saqueo siente algo diferente en su vida. Aleluya. Él siente que algo que Él quería se le cumplió. Aleluya. Porque Él necesitaba ver a Jesús y no solo lo vio, sino que Jesús también entró a su casa. Jesús no solamente quiso hablar con Él. Aleluya. Wow, eso está fuerte. Yo quiero entrar en tu casa. Aleluya. En esta mañana yo te vine a decirle, aleluya, de que tú necesitas que Jesús entre a tu casa. Tú no vas a cambiar si Jesús no entra en tu casa. Wow, Dios mío. No solo necesitas verlo, sino también necesitas de que Jesús entre. Aleluya. Cuando hablamos de casa, estamos hablando de este cuerpo. Aleluya. Porque dice la palabra que este cuerpo, aleluya, es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Manoac, Utaic, Anoac. Y hasta que Jesús no entre en el templo. Aleluya. Hay algo que tiene que arreglar, y eso es el Espíritu Santo de Dios. Wow, Dios mío. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Sí, que profeta. Tú sabes que lo que más me impacta es que cuando saqueo, Jesús llega donde saqueo. Escucha esto. Lo que más me impacta es que cuando Jesús llega donde saqueo y come con saqueo, lo de una vez lo escribió y lo fariseó, comenzaron a criticar. Comenzaron a decir, pero ven acá, ese no es Jesús. ¿Qué hace Jesús comiendo con un pecador? Porque hay gente que nada más están esperando, gloria al Señor, ver las cosas. Para de una vez hablar. Entonces Jesús le dijo, es aquí el que está enfermo, el que está sano no necesita enfermedad. Perdón, no necesita sanidad, sino el que está enfermo, gloria al Señor. O sea, Él le estaba diciendo, yo vine a buscar, yo vine a salvar al que se había perdido. O sea, que Jesús vino a buscar y a salvar al que está perdido. Dios no vino a buscar perfectos. Dios vino a buscar personas imperfectas, gloria al Señor. Dios vino a buscar personas que han estado en la calle. Dios vino a buscar el vil y el menopreciado para avergonzar a muchos que se creen sabios. Aleluya. Entonces, cuando ellos vieron a saqueo, que estaba comiendo con Jesús, comenzaron a criticar. Dijeron, pero ven acá, ¿qué hace Jesús comiendo con un pecador? ¿Qué hace Jesús comiendo con la prostituta? ¿Qué hace Jesús? Gloria al Señor, predicándole a los que hacen cosas malas. Gloria al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que son más capaces de juzgarte, gloria al Señor, que de perdonarte. Hay gente que tal vez te vean, gloria al Señor, en una mala situación. Y tal vez vean que tú caigas tal vez en pecado. Y Dios no lo quiera. Y de una vez lo que van a hacer, de una vez juzgarte, gloria al Señor. Pero el único que no puede juzgar se llama Jesús. El único que no puede juzgar se llama el Cristo Nazareno. Porque nadie es quien para poner a juzgar a otra persona. Yo no sé si me están entendiendo. Pero le estoy hablando a alguien, gloria al Señor, que esté escuchando esta palabra, gloria al Señor. Y Dios te está llamando. Dios tiene una palabra para ti. Dios está esperando que tú le hagas caso para entrar a tu casa. Tú sabías que el profeta, que Jesús es prudente. Jesús no es como muchas personas. Que si tú no le abres la puerta, él te la rompe. No. Él toca, gloria al Señor. Si tú no le abres la puerta, él no entra. O sea que para Jesús entrar a tu casa, tú tienes que tocarle la puerta. Porque hay muchas personas que no han recibido a Jesús porque la puerta no se la han abierto. Entonces Jesús no va a entrar por la ventana. Jesús es muy prudente, gloria al Señor. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Entonces había gente, parece que no querían que Jesús se acercara con saqueo. Había gente que estaban incómoda, gloria al Señor. Porque hay gente, gloria al Señor, que no van a querer que tú te juntes con otros para predicarle. Porque van a creer como que tú te vas a contaminar, gloria al Señor. Jesús se juntó con todo el mundo y no se contaminó. Yo siento la presencia de Dios. El punto no es que tú te juntes con todo el mundo, sino que te contamines. Gloria al Señor. Porque hay un dicho que dice que el que se dañe es porque quiere. El diablo no te pone una pistola en la cabeza para que tú peques. El diablo no te pone una pistola en la cabeza para que tú hagas las cosas malas. Sino que en ti es que está la decisión. A Eva, Satanás no le puso una pistola en la cabeza para que pecara. Sino que simplemente, gloria al Señor, le puso la decisión. Y entonces ella decidió. O sea que así, escucha esto amigo. Digo, así como ella decidió hacer las cosas malas, yo te vengo ahora para que tú decidas hacer las cosas buenas. Suelta profeta. Que siento candela aquí. Aleluya. Sata Rabacanda. Hasta que llegó Jesús. Aleluya. Hasta que llegó Jesús. Todo cambió. Todo se transformó. Se va la droga. Se va la delincuencia. Se va todo. Hay una transformación. Una regeneración en tu vida. Impactante. Santo. Aleluya. Es la de saqueo. De sata. Aleluya. Algo muy impactante. Aleluya. Willy. Que me impacte en esta lectura. Es de donde apareció este árbol psicomoro. Aleluya. Rápidamente saqueo va al árbol y se sube. Aleluya. Habían dos cosas que agobiaban a saqueo. Y era la multitud. Y era pequeño de estatura. Yo no sé qué es lo que te está agobiando. Ay, ay, ay. Suéltale. No te deja llegar a Jesús. Aleluya. Dios mío. Yo no sé si es la bebida. Sana. Yo no sé lo que es. No, actúa. Pero yo te vengo a decir. Aleluya. De que tienes para. Aleluya. Que soltar lo que te está agobiando. Si eres pequeño. Yo te vengo a decir que hoy. En esta emisora. Aleluya. Hay un árbol. Utaia. Aquí hay un árbol. Aleluya. Entra y suscríbete. Porque hay una palabra de vida. Hay un árbol. Aleluya. Para ti. Aleluya. De que puede salvar tu vida. De que puede cambiarte. Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque esto se hizo para la salvación de tu vida. De tu alma. Aleluya. A mi alma adora el que está acertado en su trono. Es impactante que en un tiempo yo pude vivir también como saqueo. Aleluya. Pero cuando llega Jesús, Will, es impactante de que yo dejo todo. Yo estuve en la calle como joven. Estuve ciego. Aleluya. Aleluya. Yo hacía cuantas cosas en la calle. Entonces yo vengo a darle una palabra a la juventud. De que la necesita aquel que atraca. Aquel que está en los vicios de la marihuana. Aleluya. También necesita esta palabra de vida. Para su vida. Necesita escuchar este testimonio de que Cristo cambia. De que Cristo transforma. Aleluya. Mientras yo estuve como saqueo. Estuve ciego. Dios me permitió pasar un proceso. Yo estuve que ir a la cárcel. Aleluya. Allá hace dos años. Aleluya. Aleluya. En San José que vive. Hasta que llegó Jesús. Aleluya. Ahí cambió todo. Ahí todo se transformó. Yo no fui a ser el mismo. Aleluya. 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 Si los vecinos te menoprecian. Si tus padres no te quieren. Aleluya. Después que llegue Jesús a tu vida. Todo va a ser diferente. Ya no van a decir delincuente. Ya no van a decir el asesino fulano de tal. Sino que van a decir el siervo de Cristo. Aleluya. Llámame al barrio. Así es. Así es. Aquellos vecinos que no querían que te juntaras con sus hijos. Entonces te van a llamar para que ores por ellos. Aleluya. Entonces todo va a ser diferente cuando llegue Jesús. A tu vida. Cuando llegue Jesús. Vas a soltar la pistola. Aleluya. Vas a soltar todo. Ya no vas a atracar. Ya no vas a robar. Wow. Sino que Cristo. No vas a andar con Cristo. Predica eso profeta. Va a habitar en tu. No. Dios mío. Yo siento gloria aquí. Yo siento a Dios muy fuerte. Aleluya. Yo vine a hablarle a una juventud en este tiempo. Aleluya. Que necesita una palabra de vida. Aleluya. Que necesita que use en su concienso. Y recapacite. Y que verifique que le falta en su vida. Que tú digas ya. Yo estoy cansado del menosprecio. Estoy cansado de estar atado. Aleluya. De estar atado en el cigarrillo. De estar atado en los vicios. Yo necesito que Jesús llegue como saqueo a mi casa. Aleluya. Wow. Dios mío. Yo siento a Dios. Sigue profeta. Aleluya. Yo estoy aquí profeta. Yo siento una presencia demasiado bonita. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que a través de esta transmisión. Gloria al Señor. Dios le está hablando a muchas personas. Yo sé que hay muchas personas que están recibiendo muchas palabras. Profeta. Porque hay muchos que están perdidos en la droga. Hay otros que están perdidos en la prostitución. Gloria al Señor. Y yo sé que esta palabra le va a llegar. Porque Dios lo marcó. Gloria al Señor. Aquí hay personas que Dios lo marcó desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Hay personas que están en el mundo. Escúchame tú. Gloria al Señor. Que está viendo esta transmisión. Hay personas que están en el mundo. Y no porque quieren. Sino porque el enemigo lo tiene atado. Gloria al Señor. Pero solamente Jesús puede romper esa cadena. Los satanitas no pueden romper esa cadena. Los brujos tampoco. Te van a hacer feliz. Gloria al Señor. Que tú adoras un ídolo. Eso no te va a hacer feliz. Gloria al Señor. La Biblia dice que tienen manos. Más no palpa. Tienen pies. Más no caminan. Tienen ojos. Más no ven. Tienen oídos. Más no escuchan. Gloria al Señor. Tienen nariz. Más no huelen. Semejante a ellos son los que lo hacen. Gloria al Señor. Entonces lo que te quiero decir es. Gloria al Señor. Que tú adoras un ídolo. Eso no te va a salvar. Que tú adoras un ídolo. Tu familia no va a salir de la pobreza. Que tú adoras un ídolo. Gloria al Señor. Tú no vas a ser sano. Aleluya. Sino por medio de Jesús. Gloria al Señor. Porque yo he escuchado brujos decir. Gloria al Señor. Que ellos han sido sanos. Y han sido salvos por medio de Jesús. O sea que hay gente que han tenido profetas. Que han soltado. Gloria al Señor. Lo que hacían. Gloria al Señor. Aleluya. Una vez un joven me dijo. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero soltar todo. Yo quiero soltar la música. Porque estoy atado. Yo quiero soltar. Gloria al Señor. La delincuencia. Yo quiero hablar lengua como tú. Que yo tengo que hacer. Entonces yo le dije. Profeta. Lo que tú tienes que hacer es venir aquí al Evangelio. Gloria al Señor. Confesar con Jesús. Porque Dios te puede libertar de esa cadena. Lo que te quiero es decir amigo. Gloria al Señor. Que hay personas que están en el mundo. Y no porque quieren. Sino porque están atados. Hay gente que dice. No porque la droga es buena. Los vicios es buenos. Gloria al Señor. Pero hay algo más bueno que Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he visto gente soltar la droga. Y dice donde Jesús. Sata, racata, la vasoja. Yo he visto gente soltar la juca. Gloria al Señor. Por una Biblia. Yo he visto gente soltar. Gloria al Señor. La pistola y la metralleta. Y soltar la usa. Y gloria al Señor. Y por una Biblia. Soltar todo. Ay Dios mío. Yo siento la presencia de Dios David. Yo he visto gente soltar cosas terrenales. Es más. Yo he visto gente profeta. Hasta soltar la fama. Por Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos sienten. Que a pesar de que ellos tienen fama. Ellos saben que eso no lo llena. Hay personas que tienen fama. Pero están vacíos. Hay gente que tienen dinero. Tienen de todo. Pero están vacíos. Porque no tienen Jesús. Hay gente que están más mejores que nosotros. Físicamente y económicamente. Pero ellos no sienten el gozo que nosotros tenemos. Y nosotros. Gloria al Señor. No estamos en buenas condiciones. Pero pregúntame. ¿Por qué nosotros. Gloria al Señor. Estamos gozosos. Y no tenemos dinero. Porque este gozo lo da Jesús. Esto lo da Jesús. Gloria al Señor. Entonces el que tiene a Jesús. Tiene gozo. Tiene libertad. Tiene paz. Esta paz no la da todo el mundo. Hay gente que está en el mundo. Pero no tienen paz. La Biblia dice. Que yo doy paz. Pero no como el mundo la da. Porque es una paz terrenal. La Biblia dice. Que huye el impío. Sin que nadie lo persiga. Pero el que está en Jesucristo. Está confiado como un león. O sea. Que nosotros no tenemos que estarle corriendo a nadie. Porque nosotros no hemos hecho cosas malas. Gloria al Señor. No tenemos que estarle corriendo a gente. Porque nosotros estamos confiados en Jesús. Pero el impío. ¿Por qué huye? Gloria al Señor. Porque sabe que no está en los caminos bien. Porque el impío huye. Porque sabe que no está en los caminos bien. Los caminos buenos. La Biblia dice. Que hay caminos que al hombre les parecen derechos. Pero su final. Son finales de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. O sea. Que el Satanás. Y el mundo. Te brinda cosas bonitas. Te brinda cosas. Gloria al Señor. Te brinda moda. Te brinda fama. Te brinda dinero. Te brinda de todo. Gloria al Señor. Pero al final. Es para engañarte. Para el final. Hacerte. Gloria al Señor. Entender. De que tú no eras nada. Gloria al Señor. Más sin embargo. Dios te muestra la realidad. Para que tú veas. Que Jesús te ama. Gloria al Señor. Fluye el profeta. Que yo siento ya que. El techo va a caer aquí. Sata rabacaya. Masama. Yo te vengo a dar una palabra. Sema rabacima. En esta mañana. Y es algo impactante. Rabacanda. Que antes. Wow. Antes de llegar Jesús a mi vida. Yo tuve que pasar por lucha. Por pruebas. Y por dificultades. En el mundo. Como decía mi hermano Willy. Aleluya. De que la paz. En el mundo no hay paz. En el mundo no hay nada. Aleluya. Y yo vine a hablarle. A la juventud. De hoy en día. De que Dios tiene un propósito. Demasiado grande. Y demasiado fuerte. Con ellos. Aleluya. Y hasta que llegó Jesús. Cuando llega Jesús. Todo cambia. Tú tienes que ser transformado. Cuando llega Jesús. Aleluya. Yo viví muchas cosas en el mundo. Yo tuve muchas experiencias. Yo sé lo que es caminar el mundo. Lo que está latado. Y yo vine a decirte. De que Dios rompe la cadena. De que Dios. Amén. Así es. Ese es el único que cambia. Que transforma. Que liberta. Aleluya. Yo. Dios me permitió. Vivir una experiencia. En la cárcel. Y yo le vine a hablar. A una juventud. Que esté en el mundo. Que piensa. Que las modas. Que las cosas. De este mundo. Que toda la vanidad. Dice en Santiago 4.4. Que el que se quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Guau, guau. Así es profeta. Las cosas. Dios mío. En este mundo. Son pasajeras. Aleluya. Y dice que el príncipe de este siglo. Le escribió Pablo. A los corintios. Que el príncipe de este siglo. Ha cegado el entendimiento de muchos. Aleluya. Para que viendo no vean. Y teniendo oído. No escuchen la palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo estando encarcelado. Yo sé lo que es estar en una cárcel. Aleluya. Y cuando. Fuego, fuego. Yo me encontraba encarcelado. Allá adentro. Aleluya. Muchas personas. Ahí se mal pasa. Ahí tus familiares te abandonan. Aleluya. Y es que uno no sabe cuándo uno se va a ver encarcelado. Aleluya. Uno no sabe cuándo uno se va a ver en un momento de angustia. Porque dicen, ah, no, que Dios es amor. Pero también fuego consumidor. Aleluya. Hay muchas personas de que Dios los llama por amor. Pero hay muchos también que Dios les permite que los conozcan en un hospital. No espere conocer a Jesús en un hospital. No espere conocer a Jesús en una cárcel. Aleluya. Muchos de los compañeros, muchos de los jóvenes que andaban conmigo, muchos están a 20, muchos están a 30 años. Pero a Dios les plació de que yo esté aquí hoy en día en esta emisora radio show. Dándote una palabra para que tú la escuches y entiendas y comprendas de que solo en Cristo hay transformación. De que solo en Cristo hay libertad. Aleluya. No esperes de que Dios permita que vayas a una cárcel para que lo conozcas. Aleluya. No esperes que la muerte llegue a ti. Primero busca la vida. Procura como saqueo ver a Jesús antes de que llegue la muerte a tu vida. O llegue algo. Aleluya. De que no quieras que pase eso en tu vida. Aleluya. Aleluya. Y mientras yo estuve en ese lugar, yo vi lo que se mal pasa. Aleluya. Tu familia te abandona. Tus amigos te abandonan. Aleluya. Muchas personas dicen que ahí es que se conoce en la cárcel y en el hospital. Es que se conocen los verdaderos amigos. Pero yo estuve un amigo ahí y siempre he tenido un amigo que nunca me abandonó. Aleluya. Y yo me vi. Yo me vi ya en la consecuencia de hacer como saqueo. Aleluya. Y en la cárcel yo tuve que acudir a Jesús. ¿Por qué? Yo esperé primeramente que me robaran para comprar el candado. Pero hoy Dios te está diciendo de que no esperes que te roben. Aleluya. Compre el candado primero. Aleluya. Aleluya. Para ti una palabra de vida. Una palabra que te puede salvar. Aleluya. Que te puede transformar. Que te puede sacar de los malos caminos. Ahorita mi hermano Willy decía que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero al final son caminos de perdición. Pero nosotros venimos a decirte hoy en esta mañana de que el camino que estás siguiendo es el camino de muerte. Aleluya. Y estas palabras de vida que están saliendo de nuestras bocas por medio del Espíritu Santo de Dios son las que te van a introducir al camino de salvación. La Biblia relata que hay dos caminos. Hay uno angosto. Aleluya. Y hay uno ancho. Aleluya. El ancho es el camino de la perdición. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Se manifestó a los hombres. Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Porque el hombre no quiere venir a la luz para que sus obras, aleluya, no sean reprendidas. Por eso el hombre quiere vivir en el camino de la perdición. En el camino de la oscuridad. Es importante en una ocasión profeta, aleluya, de que cuando Lázaro iba a morir ya. Le dicen a Jesús, Lázaro va a morir. Jesús le dice, tranquilo, que esa enfermedad no es para muerte, aleluya, sino para vida. Alamso. Si no, aleluya, que estas palabras de vida para ti en esta mañana no son de muerte, sino de vida. Y mientras los discípulos le dicen a Jesús, Lázaro está a punto de morir. Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Aleluya. Y ellos le dijeron, tú vas de nuevo a aquel lugar. Y él le dijo, sí, aleluya, pero allá intentan matarte. Y él le dijo, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche sí puede tropezar, aleluya. Yo te vine a hablar en esta mañana de la luz, aleluya. Sin luz tú vas a andar en tiniebla. Y sin luz tú puedes caer a la cárcel. Puedes ir a un hospital, aleluya. Entonces yo te vine a hablar de la luz en este día, que fue con la luz que saqueo se encontró, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Esto está poderoso, profeta. Esto está cogiendo candelas, aleluya. Gloria al Señor, pero lamentable que el tiempo ha avanzado, el tiempo ha desarrollado, aleluya. Gloria al Señor, ha llegado ya la hora de terminar. Profeta, es mucho un placer tenerte aquí en esta cabina. Gloria al Señor junto a nosotros, aleluya. Yo creo que tú le dé una palabra al pueblo que te está viendo. Gloria al Señor, le recomiende algo. Gloria al Señor para así ya culminar con este programa. Aleluya. Me siento regocijado de estar en este lugar. Aleluya. Este lugar será de bendición. Aleluya. Será para adelante porque se está predicando, se está poniendo en primer lugar la palabra. Aleluya. Y yo te vengo a decir en esta mañana hasta que llegó Jesús. Aleluya. Suscríbete al canal. Aleluya. Radio Show. Esta es una emisora cristiana. Aleluya. Que te va a servir de mucho. Aleluya. Cuando necesites una palabra, entra a este canal. Aleluya. Y escucha cualquier video. Aleluya. Y encontrarás una palabra de vida en esta emisora. Aleluya. En este canal. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ha llegado la hora de terminar. Gloria al Señor. Suscríbete a este programa. Gloria al Señor. Toma los Radio Show. Punto com. Y dale a la campanita para que los programas y los contenidos te puedan llegar todos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Chalo. Chalo. Y dale a la campanita para que los programas y los contenidos te han participado. Gracias por ver el video.